Era el tratamiento de este proyecto de ley que ha sido devuelto a la Cámara de Origen, a la Cámara de Diputados con la modificación del artículo 2 que establece que el nuevo impuesto tendría carácter indefinido y no así de dos años como lo estableció inicialmente la Cámara Baja. Entre tanto, la oposición política, los miembros de la bancada de Comunidad Ciudadana adelantan que no aprobarán en diputados esta modificación, pues iría, dice el diputado Alejandro Reyes, en contrarruta de lo anunciado por el gobierno que dijo que este tributo estaba siendo creado únicamente para recaudar fondos que hagan posible paliar los efectos de la pandemia. Si este tributo tiene carácter indefinido, dice la oposición, pues el principal objetivo se estaría desdibujando. Es una lástima porque nosotros desde la Cámara de Diputados hemos logrado ese cambio, hemos logrado que sólo sea temporal, que no afecte más bien a la generación de riqueza y a la generación de empleo y a la generación y a la inversión interna, ¿no es cierto? Porque eso afectaría gravemente si se mantiene más allá de los dos años. En ese sentido, volvemos a insistirle al gobierno que no puede vivir cobrándole impuestos, cobrándole a la gente que está trabajando, que está generando industria o que está generando, en este caso, mayor bienestar. Eso es lo que quieren hacer, quieren vivir del esfuerzo ajeno, quieren vivir de las empresas, quieren vivir de la industria y por supuesto eso no es claro, no es formal. Y lo que más bien le pedimos es que formalice, que formalice a tantos sectores. Tenemos una economía totalmente informal, casi el 80%, y en ese sentido estas medidas lo único que hacen es ahuyentar capital.